Meida tiene que ser alcalde, primero porque ha ganado las elecciones, y ha ganado con las elecciones con una mayoría cualificada. Hablo del centro-derecha, no con Carmena, que indudablemente ganó por mayor número de votos, pero dentro de lo que es el centro-derecha en Madrid, ganó con 14 concejales frente a los 11 ciudadanos o los 4 de Vox, con lo cual, por el mayor número de votos y de concejales, tiene que ser el alcalde natural el que apoye tanto a Ciudadanos como el que apoye Vox. Y sobre todo porque lo que no fuera así sería un engaño para los ciudadanos, al menos en Madrid, porque por activa y por pasiva se nos dijo tanto por parte de Aguado en la Comunidad de Madrid como por parte de Begoña Villacís que no se iba a pactar con el Partido Socialista. Y ahora no se puede cambiar, por no sé qué circunstancias, o no sé qué pactos, o no sé qué programas, no se puede cambiar lo que se ha prometido a los electores. Sería un engaño a los electores que yo creo que le pasaría, desde luego, con mucho daño a Ciudadanos si eso fuera así. Porque sería un incumplimiento de sus promesas electorales muy gordas. Porque, sobre todo en Madrid, yo no sé, en otras comunidades autónomas o en otros municipios, pero en Madrid está claro que la gente no quería votar al Partido Socialista si no lo hubiera votado. Ha votado muchos ciudadanos, sobre todo en determinados barrios de Madrid. Y si se hubieran dicho que dependía del sol como calentara después de las elecciones, pues a lo mejor no hubieran votado a Ciudadanos. Y hubieran optado por otra opción o por otro partido político diferente. Con lo cual, yo espero que dentro de esos pactos, que también se está llevando a nivel nacional por parte del Partido Popular, a través del secretario general, Tódoro García Egea, pero se está llevando dentro de lo que consideramos razonable y lo que consideramos que han sido unas promesas a los madrileños y a los ciudadanos en general. Y Tóro, cosa diferente, sería un engaño, desde luego, que se daría a los ciudadanos. Yo lo que, las declaraciones al menos que se han hecho, es que se va a analizar cada situación y cada circunstancia. No estamos hablando de que en Madrid vayamos a pactar con el Partido Socialista. Yo, desde luego...